Si hace unos días le metíamos Wi-Fi a nuestra PlayStation 2, en el vídeo de hoy vamos a hacer a la inversa. Vamos a coger nuestra PlayStation 3 y ver de qué manera podemos aprovechar su salida RGB, para ver de qué forma se comporta esta salida analógica en este sistema. Uno de los cambios que hice últimamente en mi setup retro fue incorporar mi ya vieja PlayStation 3. En un principio la conecté al monitor vía HDMI y también llevé el audio hasta este mismo monitor. Lo que pasa es que tiene unos altavoces de muy baja calidad. El resultado fue paupérrimo. Para solucionar este problema tenía la opción de conectar este sistema de altavoces 2.1 al monitor. Lo que pasa es que era mucho cacharro y rompía la estética tan limpia y bonita que tenía en mi setup retro. En ese momento recordé que mi PlayStation 3 FAT, la que tantas alegrías me había dado, disponía de salida de vídeo por componentes y podría coger el sonido de forma independiente y llevarlo hacia mi televisor CRT, Bang & Olufsen y escuchar allí el sonido en sus maravillosos altavoces daneses. Lo que saqué de ahí fue gloria bendita. Si quieres gobernar Crayscore, He-Man debe ser aniquilado. Pero claro, había dejado a mi PlayStation 1 original sin el cable RGB. En ese momento necesitaba otro, y recordé el mensaje que me había enviado uno de mis suscriptores. Por favor, ¿puedes hablar del cable RGB oficial de PSX? Claro, ¿y por qué no iba a hacerle caso? Además, el cable oficial de Sony tiene que ser un cable de buena calidad. Lo peor fue cuando me puse a buscar el cable. Es un cable bastante raro e infrecuente, y debido a ello tiene precios superiores a los 70 o 80 euros en Ebay, alcanzando casos en los que superan los 100 euros perfectamente. Pues siendo un cable tan caro, tiene que ser muy bueno, ¿no? Pues vamos a comprobarlo. Vamos a ver qué tal se comporta este cable RGB oficial en nuestra PlayStation 3 vía RGB y también en una PlayStation 1 original. Las compararemos ambas consolas con el cable barato. Además, realizaremos una comparativa tú a tú de PlayStation 1 contra PlayStation 3. Recordad que este cable también sirve para PlayStation 2, a pesar de que yo ahora mismo no tenga una PlayStation 2 aquí para comparar también la visualización de este cable en ella. La verdad es que es una verdadera fricada sacar RGB de una PlayStation 3. La salida digital HDMI, en cualquiera de los casos, va a dar mejores resultados que una salida RGB, pero vamos a realizar la comparativa. Ahora mismo estáis viendo la consola conectada al cable oficial de Sony. Vamos a parar la imagen y hacer un barrido dando entrada al cable barato. Como podemos ver en las imágenes, el cable oficial ofrece un mejor contraste y definición del color, pero el barato nos otorga más brillo. Y parece que también una mayor definición. Cambiando ya de juego, podemos ver que el mayor brillo se repite en el cable barato. Pero lo que sí apreciamos con mayor claridad ahora, es una evidente mejora en la reducción de ruido en la imagen, a favor del cable oficial. Esta reducción de ruido se debe a un mejor sellado en la fabricación del cable oficial. El cable oficial ofrece un mejor contraste y definición del color, además de una reducción de ruido evidente en la pantalla. ¿Pero qué ocurre con los juegos de PlayStation 1? ¿Es buena opción usar la salida RGB de la PlayStation 3 para nuestros juegos de PlayStation 1? Ahora estamos viendo la PlayStation 3 usando el cable RGB oficial de Sony. Pero lo cierto es que la resolución mínima de la PlayStation 3 son 480p. Mientras que la resolución máxima original de una PlayStation 1 son 240p. Por tanto, la PlayStation 3 nunca nos va a sacar 240p nativos. Y al conectar una PlayStation 3 vía RGB para nuestros juegos de PlayStation 1, veremos una imagen defectuosa debido al rescalado que tiene que hacer la consola. Esto lo veremos en los siguientes minutos cuando comparemos esta imagen con una PlayStation 1 original vía RGB. Por el momento, vamos a pausar la imagen y hacer el mismo barrido que antes, dando entrada al cable barato. Vemos cómo ambos cables muestran las mismas diferencias que ya hemos visto. El cable oficial ofrece un mejor contraste y definición del color, además de una reducción de ruido evidente en la pantalla. Como vemos, la salida RGB no es una buena opción para obtener salida de vídeo en nuestra PlayStation 3. Siempre es mejor por la salida digital vía HDMI. Pero, ¿cómo se comportan estos dos cables en una PlayStation 1 original? Estamos viendo ahora una imagen de un juego corriendo en una PlayStation 1 original usando el cable oficial de Sony, el cable RGB. Pausemos la imagen para hacer un barrido dando entrada al cable barato. Aquí las diferencias entre ambos cables son más que notables. El oficial es mejor en todos los aspectos. El uso del color, el contraste, la calidad general de la imagen, incluso el sonido es mejor en el cable oficial. Este es quizás uno de los motivos por los que la gente invierte su dinero en este cable RGB oficial. Esta diferencia se muestra también de forma evidente en títulos de tres dimensiones, como ocurría en el juego de dos dimensiones. El cable oficial de Sony es, en definitiva, una mejor opción para nuestra PlayStation 1 original. Ahora vamos a quedarnos con la imagen del cable oficial en la PlayStation 1 original y dar entrada a la imagen del mismo juego corriendo en una PlayStation 3 vía RGB, también con el cable oficial. En este momento vemos ya una PlayStation 1 frente a una PlayStation 3 en juegos de PlayStation 1, ambas conectadas por RGB. Lo primero que salta a la vista es el rescalado del que ya hablamos y que se hace evidente en PlayStation 3. Aún así, la calidad de imagen no es del todo mala ni del todo injusta con la PlayStation 1 original. Es el momento de dejar ya la imagen de la PlayStation 1 original, retirar la imagen de nuestra PlayStation 3 por RGB y dar entrada a la PlayStation 3 vía HDMI y rescalado a 1080. Como vemos, obtenemos una mejor calidad de imagen, aunque perderíamos las scanlines que nos otorga el monitor CRT. Pero esta es una muy buena opción y no solo es mejor para juegos de PlayStation 1, sino que además es más cómoda, con la posibilidad de activar el suavizado de texturas que mejoraría aún más los juegos en tres dimensiones. Eso sí, hay algunos juegos que presentan incompatibilidades y problemas. Yo creo que todos podemos tener más o menos las mismas conclusiones. La salida RGB de nuestra PlayStation 3 no es muy recomendable desde el punto de vista visual. Es evidente que el rescalado hace poco aconsejable la reproducción de juegos de PlayStation 3 y también de PlayStation 1, que podríamos rescalar a 1080 beneficiándonos de la salida digital por HDMI. Ni siquiera es aconsejable el RGB para reproducir DVDs mediante un CRT, ya que su sistema de protección hará que veamos la película en verde. Eso sí, no he indagado en las opciones a ver si podía saltarme esta protección. A pesar de todo esto, sí es una buena opción para obtener una salida de sonido paralela en el caso de que el panel que usemos para HDMI no nos dé un sonido medianamente aceptable. Recordad que podemos conectarla de esta forma también a un sistema de sonido o altavoces. Vemos por tanto como este cable oficial de Sony solamente nos es rentable con la PlayStation 1 original. También lo podríamos utilizar con la PlayStation 2 obteniendo los mismos resultados. Pero en el caso de PlayStation 3 no nos serviría absolutamente para nada. No obstante, es un cable caro y solamente podría justificar estas mejoras si lo encontramos a un buen precio, a un precio más asequible, porque quizás no merezca la pena pagar el sobreprecio para obtener unas mínimas ventajas. Fue un placer hacer este vídeo para vosotros. Recordad que tenemos cuenta Twitter, cuenta Facebook. Estamos en el foro las 24 horas del día. Un saludo a todos y chao, chao.